Música Hola, soy Silvana Yapira, soy saxofonista de la provincia de Córdoba. En primer lugar, quería agradecer a Agencia Córdoba Cultura por invitarme a participar de este ciclo de Músicos Produciendo, en el cual les voy a contar un poco sobre mi trayectoria y sobre lo que fue el tiempo de aislamiento social para mí. Yo me formé en la Cobalmena Escuela de Músicos como instrumentista de saxofón. También ahí en esa misma escuela estuve un par de años de guitarra y conocí un montón de gente con la cual puedo trabajar actualmente. En el tiempo de la cuarentena, nosotras con el Eva Big Band, que es una Big Band de Mujeres y Disidencias, en la cual yo participo como saxofonista tenor, íbamos a grabar un EP junto a Carol Panessi, que es una compositora y arregladora brasilera. Ella iba a venir para Córdoba en abril de 2020 y no pudo venir por el tema de la cuarentena, así que decidimos hacer todo esto de manera virtual. Hacíamos encuentros semanales con ella, en el cual nos conocíamos, tocábamos, nos veíamos las caras. Y bueno, todo ese fue el proceso de producción a la distancia del EP que hicimos junto al Eva Big Band, que está para escuchar en Spotify. Antes de la pandemia, ya era bastante complicado la parte laboral para todos los músicos en general, porque es difícil conseguir un trabajo estable, que nos paguen bien en los distintos eventos, en los bares, que se valore el trabajo de músico, es muy difícil. Y bueno, con la pandemia, con la cuarentena, yo me tuve que adaptar, como todo el mundo hizo, a dar clases virtuales, a tomar clases virtuales, a hacer básicamente todo virtual, pero también se me despertó una parte de mí que estaba como medio dormida, al tocar con tanta gente y buscar siempre tocar en distintos grupos, no me daba el tiempo de producir y de crear mis propias canciones, que es algo que siempre quise hacer. Desde chica ya tocaba la guitarra, me gustaba sacar temas, me gustaba componer. Y la idea de ahora, y que empezó en la cuarentena, es publicar un EP con canciones propias de letra y música mía. El año pasado, en 2021, el 24 de marzo específicamente, publiqué mi primer single, que es una canción dedicada a abuelas, madres e hijos, de Plaza de Mayo. Es un poema anónimo, que está escrito por una madre de Plaza de Mayo, presente de voto, en 1981, el cual tiene mi música. Y lo publiqué especialmente, dedicado a las abuelas. Actualmente, toco con El Eva Big Band, como ya mencioné antes, una Big Band de mujeres y disidencias. También estoy tocando junto a Connie La Tuquera, una banda de cumbia, que tiene un poquito más de 10 años de trayectoria, acaba de presentar su segundo disco. También toco junto a Capodales Universitarios. Y junto a Pricha, y bueno, estoy haciendo mi proyecto solista, que estoy desarrollando poco a poco. Y para finalizar, les voy a cantar una canción de mi autoridad. Esta canción se llama Pasariñas, y la compuse ante la situación que ocurrió en los incendios en Argentina, en Brasil, en distintas partes del mundo, incendios intencionales, y en cuanto al cambio climático. Otro tiempo, otro lugar, en mi mente de encontrar una sola ventana de paz. Es el cuento de una flor que creció lejos. Un señor la condenó, y ceniza se volvió junto al gorrión. En el canto de un gorrión, en la historia de su voz, quizás, ayú, 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 pobre de mi gorrión, Nadie escucha su canción, el fuego se la llevó. Nadie escucha su canción, el fuego se la llevó.